Un nuevo video de Bebe Milo ya llegó Siéntate, disfruta y pásalo genial Recuerda suscribirte y dejar un gran like Para ser parte de esta familia de amigos ¿Por qué hay un pedazo de tela aquí roto de la ventana? Tela verde Bueno, no sé Voy a ir a tomar la... ¿Y mis ositos? ¿Mis muñecos? ¿Dónde están todos mis muñecos? Por un pepino Deben estar aquí adentro en mi caja de muñecos ¿Dónde están mis muñecos, bebecitos? Por favor, ustedes los agarraron Díganme en los comentarios, por favor Si tú agarraste un muñequito, dímelo Yo te lo presto, pero por favor, después me lo devuelves No puede ser ¿Qué es esto? No, 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 no A ver ¡Wow! ¡Qué lindo que quedó esta parte! Ahora tenemos un cobertizo así Para ver para afuera Porque la habitación de Clarice ya no está más Porque, bueno, ya saben Clarice un día hace, pues Nunca más ¡Papi! ¿Qué es Bebe Milo? Eh, ¿estás trabajando? Sí, como siempre, obviamente Si no, ¿cómo querés que tengamos esta casa? Bueno, está bien, pero Escucha, ¿tú tienes mis muñecos por aquí guardados? No, 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 no Yo no tengo nada Escuché unas cosas Mientras vos estabas durmiendo Vos estás haciendo ruido a la ventana, ¿no? Eh, no ¡Gracias, papi! ¡Me diste una pista! Gracias porque, Bebe Milo Yo no entiendo ¡Uy! ¡Ahí quedó! ¡Ahí está! Eh, claro Esto es tela verde Y la tela verde ¿De quién puede ser? Mira, mira Aquí dentro Pedazo de tela Mira, se le fue quedando la tela Yo sé quién fue Que me sacó ¡Mira! Yo sé quién fue Que me sacó todo A ver Mira, se... Solito se... Mira, mira Ya sé, ya sé, ya sé Vamos por aquí Ahí Vamos a visitar a Vita Porque me parece que Vita Tiene algo que decirnos, ¿eh? A ver Ahí está ¡Vita! ¡Vita! ¡Pasa! ¡Pasa, Milo! ¡Pasa! ¡Gracias que... ¡Óramelo! ¿Qué? ¿Todo bien? Espera, espera ¿Todo bien, Milardo? ¡Vita! ¡Sí! ¡Pasa, Milo! ¡Pasa! Ya te dije ¡Pasa! Ahora voy a ver la casa normalmente Porque eso creo que era una ilusión óptica, ¿eh? Ahí está ¡A ver tu mesa! ¡Sí, sí! ¡Pasa por aquí! ¡Vamos arriba! ¡Acompáñame! ¡Que no puedo pasar! ¡Sí! ¡No puedo pasar por esto! ¡Sí! ¡Puede tonto! ¡Por aquí! ¡Mira por aquí! ¿No ves que no puedo? ¡Por aquí! ¡Pasa! ¡Que no puedo entrar por la puerta! ¡Ahora sí! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Yaé! ¡Pero por... ¿Por qué tiene tanto tedis? ¡Ah! ¡Me recuesta aquí en mi cama de tedis! ¿Qué? ¿Cama de tedis? ¿Por qué tiene tanto tedis? ¡Ah! ¡Porque las conseguí! ¡Mira! ¡Este es en la edición limitada Michael Alexibloscu! ¡Este lo compré en New York! ¡Este me lo trajo mi abuela! ¡Vita! ¡Este es un tedis muy especial porque es diferente! ¡Mira el ojo! ¡Es diferente el ojo! ¡Y mira! ¡Este tiene la pancita marrón! ¡Vita! ¡Eh! ¡Son todos iguales los tedis esos! ¡No! ¡No! ¡Mira! ¡Te dije que este tiene el ojo diferente! ¡Míralo! ¡Y este tiene la nariz un poco más negra! ¡Por eso lo compré de vuelta! ¡Pero son todos iguales! ¡Vita! ¡Son iguales! ¡Tú por qué? ¡Tú por qué estás envidioso! ¡De que no tienes tedis! ¡Ja ja ja ja! ¡No importa! ¡A ver! ¡Tú! ¡A ver! ¡A ver tu espalda! ¡A ver si te arrancó un pedazo de... De... De cosas de tu remera! ¡No! ¡No! ¡No vas a ver! ¡La jamba! ¡Te la cambiaste! ¡No! ¡No! ¡Yo lo fui! ¡Es que! ¡Me faltaba ese último tedis! ¡Me lo robaste! ¡No! ¡Lo no me prestaste! ¡Si tú me dijiste en el video recién! ¡Pero no solo! ¡No solo! ¡De pérdela de nuevo! ¡No solo! ¡No solo tedis! ¡Me robaste todos mis muñecos! ¡Todis! ¡Pero! ¡Manguindo! ¡Pero para completar mi colección! ¡Tú por qué estás envidioso de que no tienes tedis, tonto! ¡No! 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 ¡No tengo nada! ¡Ni siquiera un solo tedis! ¡Y yo quiero tener aunque sea un tedis! ¡A muchos! ¡Pero! ¡Pero no tengo nada! ¡A ver! ¡Me voy a llorar al tramo! ¡No! ¡Te voy a llevar al lugar donde lo puedes conseguir! ¡Cállate! 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 ¡Ya me hiciste mucho daño! ¡Me voy! ¡A llorar aquí! ¿Por qué dices que tienes tu lugar para conseguirlos? ¡Vamos! ¡Dale! ¡Deja de llevar al común tontente! ¡Acompáñeme! ¡¿Quién has conseguido el 28.000 tedis? ¡Pues vengo, tonto! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Vita! ¡Me lo vas a regalar, Vita! ¡Sí! ¡Que sí te lo di! ¡Sí te lo he dado! ¡Sí te lo di! ¡Que no me lo diste, Vita! ¡Míralo abajo! ¡A dónde? ¡Tácalo! ¡Te lo di! ¡En la mochila, tonto! ¡Te lo acabé de dar! ¡Tú tienes todos los tedis! ¡Mira, el tedis! ¡Tiene un tedis rojo! ¡Tiene tedis! ¡Ah, un tedis rojo! ¡Pero a ver, aprieta el uno! ¿Cómo que aprieta el uno? ¡Ah! ¡Acapa! ¡Tengo un tedis chocolate! ¡Tienes tu propio tedis, compañero! ¡Ah, pero mírame da puntos cuando hago así! ¡Claro, yo no puedo más, porque ya tengo los puntos llenos! ¡Wow! ¡Pero qué es esto, Vita! ¡Vende, Milardo, vende! ¡Ah, aquí es el mundo donde se toman los tedis! ¡Claro, el mundo de los tedis! ¡Aquí lo está conseguido! ¡Ah, tramposo! ¡Oye, pero yo... ¡Tramposo nada, nada! ¡Pero yo tengo mucho dinero aquí! ¡Ah, sí! ¡Ah, es por el X no sé qué! ¡Wow! ¡Pero por qué tengo tanto dinero! ¡A ver, Puyá! ¿Puedo comprar otros tedis? ¡Claro! ¡Es el shopping tedis! ¡Mira, tedis! ¡Wow, tedis azul! ¡Tedis de dos colores! ¡Ey, Milardo! ¡Se puede comprar tedis! ¿En serio? ¡Que tengo un perrito que no sé dónde está! ¡Bueno, mira! ¡Tengo un tedis dado vuelta! ¡No! ¡Es el teddy! ¡El teddy del infierno! ¡No, no! ¡Es un teddy boca abajo! ¡Solamente eso! ¡Es el mismo que antes! ¡Es un teddy arriba y abajo! ¡Mira, mira! ¡Oye, pero vamos a 620.000! ¡Claro! ¿Cómo se compra la mochila? ¡Porque la lleno de un toque! ¡Esto! ¡Energía creo que es! ¡A ver! ¡Ah! ¡Energía! ¡Claro, me había olvidado! ¡Energía! ¡Ahí está! ¡Compré todo! ¡Ahora sí! ¡Pim, pum, pam! ¿Cómo comprar más tedis? ¡Ahora sí! ¡Madre mía! ¡Mira todo lo que hago! ¡Hay pez! ¡Ahora sí! ¡Hay pez! ¡Sí es barato, mira! ¿Cuántos salen? A ver. Ah, pero salen gemas. No salen plata. Sí, sí, pero agarras un par de gemas y te lo multiplican. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Gemas? ¡Seis! ¡100 gemas nomás! ¿Viste? ¡Hay portales! A ver estas gemas. A ver. Equip. Necesito más gemas. ¡Peto! ¡Mira, abelardo! ¿Qué? ¡Pengo pez! ¿En serio yo te compréte uno? ¡Tres! ¿Qué? Es que te dije, los diamantes se los multiplican. ¿Pero qué me van a multiplicar? Yo agarro uno y me da 100 nomás. Y bueno, sí, estos pez salen 100 o no sé cuánto salen, 50. ¡Mira, 10 millones de coins! ¡Estos pez salen 50, Milo! Ah, 50. A ver. ¡Claro, ven a comprar, dale! ¡Wow! ¿Y este cuánto sale? Este. ¡No voy a comprar uno de estos! ¡Dale! A ver, a ver, a ver. ¡Un forest owl! ¡Madre mía, es un cuadro! ¡Pero tienes que equiparlo, compañero! A ver, equip. ¿Dónde está? ¡Toma! ¡Tienes que equiparlo, equiparlo! ¡Ah, mira todo lo que me dio! ¡Mira cómo se me ponen los peces así en triángulo! ¡Mira, mira! A ver. ¡Ah, ¿has visto? ¡Ah, madre mía, mira el mío! ¡¿Has visto? ¡Oye, mira! Necesito mil. Quiero comprarme otro owl de esos. ¿Me entiendes? ¡Mil! ¡Mil! ¡Ah, te compraste el de mil! ¡Claro! ¡Qué loco! ¡Yo no llegué a ese! ¡Yo no llegué tanto! ¡Dame! 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 ¡Me las está robando todas! ¡No, tontete! ¡Me robaste el último! ¡Toma! ¡Toma! ¡Eh! ¿Cómo corres así de rápido? ¡Toma! ¡No sé! ¡Papanatas! ¡Este déjamela a mí! ¡Tú no corres tan rápido! ¡No! ¡Adiós, Vita! ¡Vamos, no corro! ¡Mira, aquí hay más! ¡No, no, no! ¡Listo a agarrar cinco más! ¡Rayos! ¡Uno! ¡Listo! ¡Tengo mil! ¡Perfecto! ¡Tres! ¡Vamos a comprar ese peje! ¡Tres! ¡Aquí está! ¡Cuatro! ¡A ver! ¡Pum! ¡Y cinco! ¡Voy a comprar más! ¡Un pet loquínio! ¡Me tocó el owl! ¿Cuánto te deja equipar? ¡Eh! ¡Tres nomás! ¡Tres! ¡O tres! ¡Forest Owl! ¡Pero qué me salen todos forest owl! ¡Sí, a mí me salió forest owl! ¡A ver! ¡Otro más! ¡Pero por un pepino! ¡Está mal puesto eso! ¡Eh! ¡Tantas gemas tienes! ¡Ya me compré tres, sabes! ¡Toma, toma, toma! ¡Esto de subirte el nivel súper rápido está buenísimo! ¡Pero a mí no me deja de equipar tres! ¡Sí, tienes que equipar! ¡Aprata más fuerte! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Tarda un poquito, sabes! ¡Eh! ¡Toma! ¡Mira, mira, mira mis souls! ¡Oye! ¡Pero tú no te equipaste tus souls! ¡Sí, sí! ¡Pero yo tengo uno solo! ¡Tengo 12 millones! ¡¿Qué?! ¡12 millones, Vita! ¡Por una tacotilla! ¡Tengo yo! ¡Tengo esto! ¡Un solo owl! ¡Mira! ¡Un solo, no 40 como tú! ¡Me compré mucho! ¡Mira! ¡Ey! ¿Será que podemos rankear? ¡Ah, sí rankear! ¡Pero yo no quiero rankear ahora! ¡No, no! ¡Que necesito dos millonacos! ¡Es muy fácil eso! ¡Mira, Vita! ¡Ahora sí puedo rankear! ¡Ahora sí! ¡Listo, listo! ¡Perfecto! ¡Yo hago 41 millones! ¡No! ¡Voy a rankear, compañero! ¡Nos vemos! ¡Mira, se puede ir aquí a otros mapas! ¡Bum! ¡Dale, vamos! ¿Dónde es? ¿Te sigo? ¡Me fui al primer mundo! ¡El que sale 500.000! ¡El LEAF! ¡A ver cuánto me da esto! ¡A ver! ¡3.600 gemas me da! ¡No! ¡No me trae el transporte, miro! ¡No me guías! ¿A dónde es? ¡Dime dónde es! ¡El verde! ¡El verde! ¡El portal verde! ¡Claro! ¡Ah, perfecto! ¡Muy bien! ¡Ahí voy! ¡Bust ready! ¡Ahí voy, Milardo! ¡Fíjate, fíjate, fíjate! ¡Ah, el verde! ¡El primero! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Eres un tonto, Vita! ¡Es el único que puedes comprar, Vita! ¡Pero 500.000 sale! ¡Pues claro! ¡Pero sí! ¡Yo tengo mi tenis! ¡No tengo tanta dinero! ¡Es ronkeado! ¡Tengo billones, yo! ¿Este cuánto sale? ¡He rankeado, yo! ¡No sirve de nada eso! ¡Sí, tienes que rankear después! ¡No! ¿Entiendes? ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Sí, Milardo! ¡Hay que rankear! ¡Arrankea! ¡Sí, es verdad! ¡Hay que rankear! ¡Aunque cueste! ¡Hay que rankear, ¿sabes? ¡Mira, yo soy boomer! ¡Teme! ¡Pero he empezado de nuevo! ¡Y bueno! A ver, lo vamos a poner así. ¡Esa es la idea de rankear, compañero T! ¡No funciona! ¡Estaba haciendo macros, pero no funciona, eh! ¡No, tienes que salir y volver a entrar! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Madre mía! ¡Pero es un poco complicado! ¡Es un poco complicado! ¡Ahora sí creo que puedo comprar eso, eh! ¡Ahora sí! ¡Ahora vamos a comprar esto! ¡No, esto no, esto no! ¡No! ¡Hay unos bus! ¡Más 27 millones! ¡Escuchá! ¡Y si compro el portal y rankeo, ¿lo tengo? ¡Eh, a ver! ¡Yo te digo, no, creo que no, eh! ¡A ver, fíjate! ¡Sí, sí, sí, está! ¡Ah, perfecto, esto se lo compro! ¡Ah, una vez que te he comprado ya puedes entrar siempre, ¿sabes? ¡Ah, listo! ¡Tengo 12 millones! ¡Ah, no alcanza el otro! ¡Y te da 7000 gemas cada uno! ¡¿Qué?! ¡7000 gemas me da! ¡Háblemelo! ¡No, lo que se consigue aquí! ¡Claro, es mucho más! ¡Ah, pero para vender tengo que volver a la base! ¡Sí, por un pepino! ¡Bueno, no importa! ¡Vamos a agarrar esto y voy a sacar un pet! ¡Qué piñaco! ¡Voy a sacar un pet de ahí, ¿sabes? ¡A la vuelta! ¡Ah, dale, dale, dale! ¡A ver qué me da, a ver qué me da! ¡Vamos! ¡Dame algo bueno, dame algo bueno, por favor! ¡El vencianópolis! ¡Wow! ¡Red Dragon! ¡A ver, le voy a sacar! ¡Ey, a ver! ¡Por 6 me da, madre! ¡100000 gemas! ¡Oh, claro! ¡Ah, pero se consigue rápido aquí! ¿Cuánto te pensaste que te daba? ¡No, no! ¡Se consigue rápido la gema! ¡Mira, pum, pum! ¡Oh, claro, Vita! ¡Yo te lo dije! ¡No, yo no sabía eso! ¿Cuánto sale el próximo rango? ¡150 millones! ¡Wow, mira, tengo un teddy de neón! ¡150 millones! ¡Yo ya puedo comprarlo! ¡Sí, no es tan caro! ¡Yo ya tengo un billón! ¡Así que lo puedo comprar, ¿sabes? ¡No, no, no! ¡Qué pacotillero este juego! ¡Supra rápido subes, eh! ¡Este tiene la remera de milo! ¡Oh, oh! ¡Ah, yo también la tengo! ¡No me dijiste nada! ¡Ah, tú también! ¡Es verdad, la remera rosa! ¡Sí, pacotilla, porque me la diste tú, riéndote de mí! ¡Madre mía, gracias, Vita, por tenerme aquí! ¡Ahora tendré todo lo teddy que yo quiero, Vita! ¡Pero está bien, tú, Vita! ¡Salúdame! ¡Oh, gracias, Vita! ¡Oh, gracias, Vita! ¡Oh, gracias, Vita! ¡Gracias!